Hola amigos, amigas, aquí la cava finalmente revelado la diosa Eris, algo que prácticamente ya sabíamos. Acá entre risas pregunta, ¿sabes cuál es mi nombre? Soy Eris, la diosa de la lucha. Y aquí dice a continuación, por miedo, que era la silueta que ya conocíamos, por miedo algunas personas me llaman la diosa maligna. Aquí están los diseños espectaculares, la guerra es más adecuada para observar que para participar. Felicitaciones a Tensen a los que diseñaron esto, al mejor estilo de Hime con Honka de Star Road, al mejor estilo de las waifus en Ecocalypse. Genial. Y como dicen los chinos allá abajo en los comentarios, pues de este video como tal, vamos a tener que pasar de proteger a la diosa Atena a proteger a la diosa Eris. Bien, finalmente en el transcurso de esta semana veremos cuáles van a ser las habilidades de este personaje, pero genial, yo creo que esto motiva bastante, pronto algunas personas van a volver al juego. Cuídense, cuidan sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita, y aquí les dejo el clip completo. Bye. Chau. Chau.